¿Qué es el seguro agrícola para los productores? El seguro agrícola está cancelado, todos han podido cobrar y si alguno no ha cobrado es solo porque no fue al banco a cobrar lo que le corresponde en virtud del daño que han tenido en su cultivo, ya sea por helado o por granizo. Esto es un tema que es importante porque son 17 millones de pesos que han ingresado a San Rafael para poder volcar a la actividad productiva en muchos casos, ya sea el inicio del ciclo agrícola o bueno, cada uno verá de qué modo usa ese recurso que en definitiva viene en parte a sustituir lo que perdió en la cosecha. Otro tema que es importante que estamos trabajando, tuvimos unas jornadas muy, muy interesantes, fue que el gobierno provincial, advertidos de la situación que genera el aumento en las tarifas en consumo energético, decidimos y decidimos, nosotros si bien no podemos en muchos casos autorizar o modificar tarifas, si lo que tenemos y podemos hacer es algunas acciones que permitan que los sectores de industrial, comercial, productivo, agrícola, arrimarle algunas herramientas que les permita, valga la redundancia, atenuar o corregir los costos que tienen los consumos de energía. Para eso se hizo una jornada donde asistieron 200 personas, luego de esta etapa primera que es la identificación de los consumos excesivos o consumos evitables, si se quiere, luego aparece el Estado que trae una línea de financiamiento del vice en muy buenas condiciones, digamos de accesibilidad y que seguramente va a poder pagar, devolver el financiamiento que cada uno tome en función de lo que necesita invertir para mejorar la eficiencia energética, lo va a poder pagar esto con el ahorro, digamos, creemos que esto es un avance importante. ¡Gracias!